hola alfonso y cia os voy a hacer el tutorial de las plantas aromáticas esto es romero el romero se da muy bien o sea el romero es una planta fabulosa para tener en la terraza aguanta aguanta frío aguanta aladas esto es menta la menta está bien para el verano porque en invierno se muere y esto es hierba luisa que esto huele a limón que tira para atrás luego tenemos aquí la banda dentada esto es la banda dentada porque como podréis ver está tiene dientes las hojas y ahí le va a salir flor esto es tomillo tomillo y esto es lavanda común lavanda que también huele muy bien lavanda luego tenemos aquí albaca que albaca es una planta que se come y está muy bien también para tener está está muy bien también bueno ahora ahora pasamos a las fresas hasta ahora